De Ciudad Mesa, México Auténtica cumbia sonidera para ti Solo buena música Para el manzalena negra linda yo me voy Llevo tus recuerdos y las carichas de tu amor Para el manzalena negra linda yo me voy Llevo tus recuerdos y las carichas de tu amor Negra linda hermosa, negra de mi alma Eres una diosa, me roba la calma Negra linda hermosa, negra de mi alma Eres una diosa, me roba la calma ¡Ajá! 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 Te llevo en mi memoria, nunca te podré olvidar Negra me empujaste con tu modo de besar Te llevo en mi memoria, nunca te podré olvidar ¡Ajá! 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 ¡Ajá!